Bueno, si tuviera que recordar a alguien que marcó un profesor sería Magaly Rodríguez, que era una profesora súper comprometida con nosotros, muy querida. No solamente se preocupaba de lo académico, sino que lo personal también, o sea, que estuviéramos bien. Y si tuviera que saludarla en su día, le diría que lo pase increíble, le daría un gran abrazo y le diría que es la mejor profesora.